La Autoridad Electoral Federal determinó que con 870.168 firmas ciudadanas conseguidas en 21 entidades, Margarita Zavala Gómez del Campo es por ahora la única aspirante presidencial sin partido que cumple con los requisitos solicitados por el Instituto Nacional Electoral. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE anunció también que Armando Ríos Peter y Jaime Rodríguez Calderón no alcanzaron el umbral requerido para aparecer en la boleta electoral. Sin embargo, los aspirantes podrán hacer uso de su garantía de audiencia a partir de la notificación de este viernes y a lo largo de cinco días para aclarar dudas sobre las inconsistencias encontradas en los apoyos que les fueron descontados.